Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un maravilloso espectáculo aéreo tuvo lugar en la base militar de Santa Lucía, en Tecama, que ha estado de México. Esta es la gran fuerza de México. Este, el amor de los integrantes del ejército mexicano. Se siente algo increíble, la verdad, ahorita que estamos en operaciones, sentimos algo increíble ayudando a la gente, a la población, en el sentido de que la comunidad nos necesita ahora que soy de transportes. La cita en la base militar número 1 de Santa Lucía, ubicada en el municipio de Tecama, Estado de México, era desde las 5 de la mañana. Unos acudieron puntuales, levantaron sus casas de campaña y durmieron un rato. Otros, llegaron más tarde en compañía de toda la familia, pero todos por igual, disfrutaron las destrezas y tácticas de los integrantes de la Fuerza Aérea. Más de 200 mil personas acudieron por tercer año consecutivo a la base militar de Santa Lucía, que abrió nuevamente sus puertas para estrechar el acercamiento con la población civil con las labores de seguridad y rescate que realiza el ejército mexicano a lo largo y ancho del país. Ahorita yo siento que esto como que nos une, nos apega más con el pueblo de México, nos hace ser de ellos, pues ahora sí que ellos sienten que el ejército sí es suyo. La emoción, admiración y respeto se hicieron presente nuevamente entre la población civil que admiró el vuelo de los aviones, caza F-5, PC-7, helicópteros, Hércules y 7E27. Pero el clamor de emoción surgió cuando los paracaidistas comenzaron a descender del cielo. El cierre de ese tercer espectáculo aéreo, La Gran Fuerza de México, fue a pintar los cielos con los colores de la bandera mexicana. Para Grupo Imagen Multimedia, Raúl Flores Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.